Hola, espero que estén muy bien. Hoy voy a preparar aros de cebolla, una botana deliciosa y económica. En un recipiente agregamos una taza y tres cuartos de harina todo uso, una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de paprika, sal y pimienta al gusto, un cuarto de taza de maicena, revolvemos, ahora agregamos tres cuartos de taza de agua natural o también pueden usar leche o agua mineral. En otro recipiente agregamos un huevo para verificar que está en buen estado, lo batimos, agregamos el huevo y lo batimos muy bien. Tiene que quedar una mezcla no aguada, tampoco tan espesa, más o menos como el de los pancakes. Ahora cortamos una cebolla grande ya lavada en aros de un centímetro. separamos los aros, no vamos a usar los que están rotos, esos los pueden guardar para otro guiso. los vamos agregando a la mezcla, que se cubran muy bien y los ponemos en otro recipiente. En un recipiente agregamos suficiente pan molido para empezar a empanizarlos. Ya que terminamos de empanizarlos, ponemos un sartén a fuego medio con suficiente aceite. Empezamos a freírlos. Los ponemos en un recipiente con servilletas para que absorba el aceite. Los ponemos en un recipiente con servilletas para que absorba el aceite. Finalmente los aros están listos, ahora a disfrutarlos. Pueden acompañarlos con salsa de tomate o con lo que ustedes deseen. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden suscribirse, compartir, darle manita arriba, dejar comentarios. Hasta la próxima, panditas. Gracias. 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 Gracias.